Hola a todos. Mi nombre es Sandra Martínez. Hoy os voy a contar mi experiencia personal en el tratamiento de las hemorroides y cómo conseguí deshacerme de ellas sin cirugía. Empecé a notar los primeros síntomas de hemorroides cuando tenía 43 años. Todo empezó con picores en la región anal. Al principio no le di importancia, ya que las sensaciones eran tolerables y moderadas. Pero el picor no cesó durante dos a tres meses y tuve que hacer algo al respecto. Lo primero que pensé fue en parásitos. El tratamiento completo, por desgracia, no dio ningún resultado. Mi estado empeoraba cada día. Cuatro meses después de la aparición de los primeros síntomas, empecé a sangrar al ir al baño. También empecé a experimentar molestias insoportables al caminar o permanecer sentada durante largos periodos de tiempo. Tras pedirle al jefe 15 días de vacaciones, por fin me decidí a averiguar la verdad. Después de revisar muchos artículos en internet, llegué a la conclusión de que tenía hemorroides. Sinceramente al principio no quería aceptar este diagnóstico. ¿Cómo es posible que tenga hemorroides después de 40 años? Claro, siempre hay un riesgo, pero yo estaba casi 100% seguro de que no me pasaría a mí. Toda mi vida he sido consciente, hago ejercicio, sigo una dieta sana y no abuso de los malos hábitos. Resulta que nada de eso es una garantía. La aparición de hemorroides en una chica joven es absolutamente real. Después de pensarlo mucho programé una visita al proctólogo. La supuesta conclusión fue hemorroides en estadio 1 a 2. El especialista me recetó varias pomadas caras y me convenció de que en dos semanas me olvidaría de las hemorroides para siempre. No dudo de que haya profesionales realmente interesados en curar a sus pacientes. Pero por desgracia, llegué a un charlatán cuyo único objetivo era ganar. Y eso es terrible porque ignorar una enfermedad como las hemorroides puede provocar las consecuencias más graves. ¿Qué opina usted? Con el tratamiento prescrito por mi médico gasté grandes sumas, y todo el tratamiento duró unos dos meses. Al final, mi estado no hizo más que empeorar, ir al baño se convirtió en una tortura medieval, el sangrado constante y el terrible dolor al moverme no me permitían vivir en paz. Lo entendí claramente y había que buscar otros métodos. Gastar dinero en dudosos preparados me resultaba impotente y empecé a vagar de nuevo por internet. Y una vez encontré un foro útil donde todo el mundo podía compartir remedios eficaces para combatir diversas enfermedades. En los comentarios del artículo sobre las hemorroides vi lo siguiente. Recomenda cao de una muller que superó a doencas emingecoes, comprimidos e cirurgia. O segredo do suceso do tratamento era uma pomada hemorroidaria com uma composica o absolutamente natural, proctolin. Entrei en contato com esa muller directamente para saber onde posso comprar esa pomada. Acontece que agora o proctolin so pode ser adquirido no site do fabricante. Iso efeito para evitar a compra de falsificacos e economizar seu dinero. Alem disso o site oferece a oportunidade de consultar especialistas e les dirá o qual curso de tratamento e adecuado para voce. Cada produto e um desenvolvimento científico innovador e possuía certificacao necesaria. Claro, a principio nao esperaban en un milagre da pomada. Mas mina condica on a que la época era tao ruim que iu estaba pronto para cualquier coisa. Fiz ueme pedido no site e o proctolin efo ai entregue na mina porta em 4 dias. Os resultados logo chegaram. Depois de ler as instrucoes, comecei mao tratamento imediatamente. Apliquei a pomada na regia o anal dos veces vou dia a posos procedimentos de higiene e seguias mudancas. E imposibel acreditar, mas a coceira que comecou tudo desapareceu no dia 5 após a aplicacao de proctolin. Após más 5 días, nao joubedor durante a ida vou baneiro. Na terçare semana de uso regular do proctolin, me librei do sangramento e das irregularidades externas na regia o anal. Te veas en sacao de que o ene o interno habíase desfeito. Iusá a pomada diariamente por dos meses e meio e alem disso, para evitar uma recaída, decidí pedir outro pacote. Iu nunca poderia imaginar que o eme remedio baseado em componentes naturais pudese trazer tal efeito. Nao so me librei da coceira e da queimacao, mas tambem escaseador constante e comecei a me sentir absolutamente saudável. Nao apelabres para descrever o quanto estou feliz agora. Gracas vou proctolin, posso viver uma vida plena novamente.